Otros dicen que el presidente no sabía de lo de Tony. Si Tony anduvo en casos ilegales, el presidente sabía. Pero tampoco un hermano no va a incriminar a un hermano y las leyes también están en eso, tienen cierto nivel de protección. Y en todo caso, quien tenía que incriminarlo es la fiscalía. El problema que estamos viendo ahora es un escenario de justicia, que básicamente la justicia hondureña se ha trasladado a Estados Unidos por este tipo de crímenes, porque aquí son incapaces las Cortes de Apelaciones, las Cortes Supremas de Justicia, las Fiscalías Generales. Porque miren los dramas humanos que vemos. Vemos cómo está el tema del Fiscal General, un botín de partidos políticos para nombrar un fiscal general. El problema es la Corte Suprema de Justicia. Otro botín de partidos políticos para una rotación, que es un tema, me imagino que debería ser pragmático. Ante una justicia tan débil, tan pobre y tan politizada, o sea, lo que nos ha tocado básicamente es ver que Estados Unidos tenga que ensañarse con hondureños, que los juzgan allá y que hasta tienen que vender información para que les bajen la pena de sus actuaciones con otros narcotraficantes. Eso tiene como consecuencia al final de que nosotros vamos a tener que seguir esperando que Estados Unidos siga juzgando un montón de gente, que van a salir en este juicio y en otros juicios. Porque al señor Cosenza, de la tasa de seguridad, se lo llevaron para que chispeara un montón de gente. ¿Por qué se llevan que maneje el pisto? Espere, espere, poneme atención ahí el de Marquemeto. El señor Cosenza, de la tasa de seguridad, ¿qué Marvín? Se lo llevan para que chispee, o sea, para que embarre un montón de gente, como decimos nosotros aquí en Honduras. ¿Por qué el señor Cosenza ni lo conocía la prensa hondureña, ni sabía que existía? Y de repente aparece como extraditable. ¿Por qué no se llevan realmente a los directores de la tasa de seguridad? ¿Por qué no se llevan realmente a los que toman las decisiones? ¿Por qué llevan precisamente al que manejaba el pisto y al que manejaba las cuentas y que hacía las contratas? Entonces, ahí hay un tema porque quiere que él, a cambio de su libertad, chispee a un montón de señores que después van a aparecer. Y el tigre bonía también. El tigre bonía también es un objetivo para informar también de gente que actuó directa o indirectamente en el crimen organizado desde la acción política.